Y mientras estudiaba en un centro de enseñanza técnica y tecnológica del municipio de Aguachica ubicado específicamente en la carrera 15 entre calle 4ta y 5ta delincuentes llegaron hasta este lugar donde estaban varias motocicletas parqueadas y aprovechando la oscuridad y la soledad de este sector hurtaron una motocicleta que era de una estudiante Desde el momento de salir de clases la joven se percató de que no estaba su vehículo, su transporte que no solamente el transporte de ella sino también de toda su familia